Para nosotros esto es un gran paso de un proyecto que tiene tiempo, en el cual venimos trabajando, y la verdad que estamos súper contentos porque cada paso que damos se acerca más al objetivo. Nosotros saludar la acción y sobre todo tratar de que se contagie, de que esto sea un efecto contagio en el resto, en esas cosas que, como bien decías tú, no se visualizan, desgraciadamente, y terminamos más de las veces viendo los peores efectos de los niños no contenidos en sus hogares o en espacios cuidados como en esto, y después vemos los peores efectos de esa situación, la violencia que nos rodea todos los días, y bueno, a veces deberíamos preguntarnos si con acciones como esta no estamos haciéndole realmente un parate a alguna de esas cosas.